hola chicas cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo si tú eres nuevo por aquí pues te invito a suscribirte y a darle like a este videíto y como vieron en el título pues estamos preparando una quinceañera y pues ya les voy a platicar un poquito más de esto la verdad es que esto lo hemos estado planeando ya desde hace un año y medio pero por fin se los voy a estar platicando más bien ya falta alrededor de un mes y medio y pues ya estamos a la vuelta de la esquina y todos los preparativos también ya están casi listos en algún momento de este vídeo antes o después les voy a dejar los clips de donde fuimos a comprar el vestido o hemos hecho muchas cosas que yo no he grabado porque pues la verdad no se me ha como que ocurrido pero pues sí de verdad te quiero grabando un poquito a poco para que se vaya quedando aquí mi hija se llama melanie y pues ya va a cumplir sus 15 años el cual pues estamos muy contentos de organizarle esta bonita fiesta porque nuestra única hija y aparte pues ella así ha querido una fiesta todo esto se organizó de un año anterior gracias a dios tenemos mucho apoyo de mucha familia cabe recalcar que pues casi todo el gasto es de nosotros el cual hemos estado ahorrando ahorrando y ahorrando porque pues es el sueño de nuestra hija y pues también el de nosotros porque pues es nuestra única hija entonces pues hemos estado ahorrando mucho para este momento no es una gran celebración si es va a ser algo muy bonito pero tampoco estoy grabando fuera en mi porchecito porque pues para que me dé mal la luz y ahorita quedando un poquito arreglada verdad pues que se vea mejor adentro tengo muy oscuro pero pues sí estoy de hecho literal sudando tengo mucha calor adentro está bien fresquito por el clima pero bueno entonces estaba diciendo que estamos muy contentos de celebrar esta fiesta el cual ella pues también ha querido y nosotros también gracias al apoyo de toda nuestra familia pero como les digo cabe recalcar que los pajaritos cabe recalcar que nosotros hemos estado ahorrando y pagando posiblemente la mayoría de esto el cual lo hacemos con mucho amor y pues ya se está aproximando la fecha y ya estamos súper nerviosos se escuchan los pajarillos por ahí y pues es lo que yo les quería platicar un poquito ahorita vamos a ir a comprar y vamos a ir a buscar su ropa para su sesión de fotos y para el videoclip también vamos a ir a liquidar el salón ya nos falta bien poquito vamos si la estoy abierto a lo mejor voy a ir también a checar los vestidos el que me voy a poner yo ya separe uno yo ya separe uno pero pues ya de última no como que no me convence mucho lo separe pero prefiero ir a otro lado a ver qué tal este los otros vestidos verdad entonces prefiero perder los 200 pesos que di y pues escoge otro modelo pero si no al final pues me va a quedar con el primerito eso no se lo grabé porque pues si se me si se me olvidó la verdad y ahorita si puedo lo quiero grabar lo más que pueda pues ya tenemos muchas cosas ya tenemos separado pues el salón que incluye casi todo también pues la muñeca ya se la tenemos ya tenemos su regalo de su empresa también le tenemos ya el ramo su álbum muchas cosas chicas que pues las madrinas este tías mías familiares amigos nos han estado apoyando con eso el cual pues ya las tenemos ya porque les digo ya falta muy muy poquito próximamente también tiene la sesión de fotos que va a ser una locación muy bonita que le estuvimos también separando y pues es lo que estamos haciendo por el momento vamos a ir avanzando un poco un poco más porque yo les quería platicar desde hace mucho pero dije no mejor me voy a esperar porque antes pero pues también dije no mejor me voy a esperar así que primeramente dios todos nos salga muy bien y siempre con el favor de dios se me olvidó mencionarles que pues el vestido de sus 15 años se le estuvo pagando o regalando sus padrinos de bautizo del cual pues ellos todos los años le decían verdad que pues ellos sus padrinos del básquet se le iban a comprar y así ya está y pues se llegó la fecha gracias a dios ya también se separó como casi un año de anticipación para que no se les hiciera pesado este no está como que en un punto intermedio y pues gracias a ellos no les voy a quitar su mérito porque pues fue un gran gran apoyo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.